Ok señores de YouTube, vamos a hacer un recogedor Aquí tenemos las piezas ya marcadas Enseguida vamos a cortar Vamos a cortar las piezas Para que nos quede nuestro recogedor Les voy a enseñar, ahorita les voy a mostrar como doblarlo Bueno aquí tenemos ya las partes ya cortadas Vamos a darle cuerpo a nuestro recogedor Es el mango, es el cuerpo Ahorita les voy a mostrar como doblarlo Vamos a iniciar para quitarle los filos a todos los lados Para que no haya ningún peligro de cortarse Vamos a doblar media pulgada Que media pulgada en su totalidad Vamos a prensarlo totalmente No puedo grabar el video y estar doblando Pero soy cabrón, si puedo Ahí está Nos queda así para eliminar el filo Vamos a hacer todos los lados Bueno ya tenemos los lados aquí cortados El filo Eliminamos el filo Ahora le vamos a hacer un doblez en cruz Un pequeño Una pequeña marca solamente Hacia adentro Un pequeño cruce Un pequeño quiebre En forma de cruz Esto con el fin de darle fuerza Vamos a pasar ahora a doblar lo siguiente Ok ya le doblamos esta parte Creo que le va a dar fuerza Va a ser el siguiente paso aquí Vamos a doblarle esta parte Ahora aquí No es fácil Estar doblando y grabando videos Amigos youtuberos Así que Me disculpen Le doblamos ahí Doblamos esta parte Ahora le doblamos lo siguiente 90 grados Ahora antes de doblar esta parte de aquí De los lados Le va a dar soporte a los lados Vamos a doblarle estas pequeñas partes Pero con una dobladora manual Me perdió la dobladora Aquí anda Ok Con esta dobladora manual Vamos a doblarle Creo que es esta parte Hacia adentro Como ven ya le doblamos estas partes De aquí Ahora aquí en el final Vamos a hacerle un pequeño doblez Hacia abajo Que es para que Haga presión en el suelo Y cuando levantemos la basura Toda entre Dentro de nuestro recogedor Está previamente marcado Ahora Vamos a hacerle un pequeño doblez Las marcas Justo Ahí está Ahí está Fijan Este pequeño doblez Va a ser el que nos va a ayudar Cuando lo sentemos en el piso Que toda la basura suba Es el recogedor Ahora vamos a doblarle Lo que es el Los lados Vamos ahí Vamos aquí Un pequeño quiebre nada más Lo damos en el otro lado No quiebre hasta que pegue ahí Porque ya aquí Que pega ya no nos deja doblar más Si le damos más Lo vamos a A doblar mal Aquí tenemos un espacio Que nos permite doblarlo Totalmente En 90% Perdón A 90 grados Ok Terminamos de doblarlo A 90 grados Aquí tenemos ya A 90 grados Se fijan Ya está agarrando forma Nuestro recogedor Así que A la mujer Para que No se les enoje Vamos a ponerlo Ahí Y terminamos otra vez 90 grados Bien Tenemos listo ya Nuestro recogedor Ahora falta soldarlo Vamos a Vamos a trabajar En el Lo que es el mango Del recogedor Lo que es el mango Vamos a trabajar Más